de la ciudad de Cozumel. Arranca su campaña el candidato para la presidencia municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, de la Alianza, Sigamos Haciendo Historia. Morena Verde y PT, ante miles de seguidores, realizó una caminata por la colonia Emiliano Zapata, hasta llegar al domo de municipio libre. En su discurso, resaltó un análisis que han hecho en materia de seguridad, concluyendo que ha sido generados por rivales políticos. Se bajó del estrado para estar cerca del pueblo. Su trabajo será cerca de la gente, quienes son los que viven la problemática todos los días. ¿Saben cuál fue el resumen del análisis de lo acontecido? Que esto se ha creerado por años. Que se ha ordenado de trabajar con las causas que no han llegado a Santiago. Y esas causas se llama no haber trabajado por el pueblo. Quiero decirles que José Luis Chacón va a tener la política de cual decisión. Que José Luis Chacón va a decidir con su pueblo. ¡Vamos! José Luis Chacón va a estar trabajando con su pueblo. ¡Eso! José Luis Chacón va a planear con su pueblo. El único que sabe más, el propio dominante, es el pueblo de consumir. ¡Vamos! 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 Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!